Vida, si supieras corazón, todo cambiaría de color Ven y cambia con tus besos este enfermo corazón Vida, si supieras corazón, todo cambiaría de color Vida, si supieras corazón, todo cambiaría de color Ven y cambia con tus besos este enfermo corazón Vida, si supieras corazón, todo cambiaría de color Vuelve corazón, mira que te quiero Vuelve corazón, sin tu amor no me muero Vuelve corazón, desde que te fuiste Vuelve corazón, no hago más que llorar Vuelve corazón, yo te necesito Vuelve corazón, mucho aquí a mi lado Vuelve corazón, porque tú eres vida Vuelve corazón, rey de mi existir Vuelve corazón, por alto está el cielo en el mundo Vuelve corazón, por hondo que sea más profundo Vuelve corazón, no da una barrera en el mundo Vuelve corazón, no rompa por ti Vuelve corazón, este sufrimiento Vuelve corazón, que yo estoy sintiendo Vuelve corazón, no me deja vivir Vuelve corazón, vuelve corazón Vuelve corazón, vuelve corazón Vuelve corazón, vuelve corazón Vuelve corazón, vuelve vida Vuelve corazón, junto aquí a mi lado Vuelve corazón, porque ya no puedo Vuelve corazón, sin tu amor vivir Vuelve corazón, eres tú mi encanto Vuelve corazón, eres mi existir Vuelve corazón, y es por eso vida Vuelve corazón, que te quiero a ti Vuelve corazón Vuelve corazón, que te quiero a ti Vuelve corazón, que te quiero a ti ¡Gracias!